En la asamblea no hay acuerdos sobre cómo se debe integrar el consejo de participación que quedó en acefalia tras la resolución de la corte constitucional que destituyó a sus siete consejeros. El presidente del legislativo aseguró que sí se posesionará a los alternos aunque para ellos se deberá tener certeza de qué hacer con al menos dos de ellos que están de candidatos. Y podré emitir un oficio al CNE mañana para que me den una certificación completa para no posesionar a los que están de candidatos porque no podrían actuar y de nuevo se da un problema. Así es que será en los próximos días. Entiendo que máximo en 15 días tendremos el nuevo consejo. El tiempo para la posesión es un tema en análisis por la cercanía de las elecciones en las que se elegirá a los nuevos consejeros de participación que se posesionarán en mayo lo que hará que los alternos principalizados solo actúen hasta ese momento. Estos consejeros tampoco pueden estar por un poco tiempo. Recordemos que hay unos consejeros que también regresan porque están como candidatos, también regresan y no podemos tener un consejo que participe tampoco por unos cuantos días y después hay que renovarlo o hay que cambiarlo. Como lo digo, para recuperar la institucionalidad debería ser de inmediato. Cuidado estén ahorita en ese tiro y jala, se puede decir, y que eso no tiene que obstaculizar el tema de posesión. Pero en otros sectores el criterio es que la asamblea ya debe hacer la posesión con la lista de nombres que fue enviada por el CNE en noviembre pasado. ¿Qué están esperando? Transar, cerrar algún acuerdo, esperar a que uno les diga, no les rindan pleitesía. Yo creo que ahí el punto aquí es si de verdad va a haber un respeto a la institucionalidad, simplemente se debe convocar a la sesión, posesionar a quienes correspondan. Están haciendo los cálculos y a lo mejor tomando contacto con los que se van a posesionar para que una vez que tengan la mayoría, posesionarlos. Las conversaciones entre los distintos bloques se activaron para encontrar un acuerdo que permita integrar al Consejo de Participación hasta la próxima semana.